¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Y estamos otra vez con Papas Freezeria. Hace un montón que no juego este juego, che. Pero tengo un amigo que me pide que suba más y vamos a subirlo. Espero que les haya gustado el video, el último video que subí, Team Fortress 2, disculpe en inglés porque es pésimo. Bueno, a ver, continuemos por donde lo dejamos. No me fijé bien en qué día era. Espero no haber perdido nada de efecto y poder hacer lo mejor que pueda con esto. Excelente. Este lo pongo acá. No hay nadie, no. No hay nadie, no. No hay nadie, no. No hay nadie, no. ¡! T Darrin! Espera. Este es mi Canvas para hacer chocolate. Muy fácil. Vamos a darle esto, ya está. Es muy fácil. Vamos a darle lo que la cliente van a hacer. Es muy fácil. Bueno, bueno, este lo voy a poner acá, el orden lo pongo ahí, este se está por término, no sé por qué no apetece esto, esto lo paso acá, esto lo paso acá, casi se termina este y ya estamos, vamos a terminar rapidito, bien, 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 oh, pero qué cosa, pero es interesante, 99 puntos, nada mal, nada mal, vamos aquí, esto lo pongo acá, tomemos la siguiente orden de Queli, muy bien, claro, salsa frutilla, claro, bueno, apurados, antes de terminar esto, antes de empezar el Queli, vamos a terminar el Queli, muy bien, vamos a hacer rápido, bien, salsa de chocolate, quiere una Oreo, una cereza y otra Oreo, vamos a tener listo, a ver Tony, muy bien, muy bien, vamos a tomar otra orden, pues si no, este, bueno, si, o tanto tardes en tomar la orden, así que, vamos con esta orden de Matt, a ver, Matt, no, 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 ya no venga más, basta, mediano, a ver, muy bien, vamos a dejar acá, vamos a hacer, vamos a tomar la orden de Edna, este, miren el tiempo, tiene que ser, un poco, así que, vamos a hacer esta acá, bien, este bien, asombroso, vamos bien, vamos bien, quiero dejar al último de esta orden, porque, si no, este, a ver, y, todo frutilla, salsa frutilla, seguro, no, gracias, banana, banana, y banana, en azores, muy bien, vamos a dejarlo por acá, esto lo hago por acá, también lo llevo, y vamos a servirlo, muy bien, salsa de frutilla, un poco, un poco, no importa, no importa, todavía sirve, muy bien, y una sola cita al final, y listo, ahí estamos, barhuali, ¿qué dices? consumidor estrella, consumidor estrella, muy bien, y esto ya estamos, vamos a llevarlo acá, ponele la crema batida que quiere, que quiere salsa de chocolate, muy bien, salsa de caramelo, muy bien, falta la cerecita y listo, falta la cerecita y listo, oh, Sandra, pero, ¿qué pintas tiene Sandra? a ver, vamos, voy a hacer primero el de Etna, por el que más propio se hace, bien, a ver, ¿quieres maraviscos? y ¿quieres marihuana? por favor no consumas marihuana porque es mucho grande acá, no me mandan a la frente, es mala la marihuana, muy mala, vamos a ver, hagamos otro mientras, todo frutilla, frutilla, si, frutilla, viene ahí, vamos acá, me llevo el de Etna, muy bien, muy bien, vamos por acá, la cremita vamos a poner, muy bien, salsa de chocolate, y faltaría la cereza, ¿estamos? a ver, señora, Etna, 99 puntos, muy bien, muy bien, nada más, ¿cómo va este? vamos a usar este mientras, que era todo frutilla, 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 que tarajas frutillas, y ahora te vamos a adelantar un poquito, hasta que sacármelo más, nos llevamos acá, vamos a poner la crema, y vamos a poner esto encima, muy bien, banana, 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 cereza, nada más, bien, 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 a ver, como por aquí, falta mucho, falta, falta, vamos a poner la crema, la salsa de frutilla, y la banana en el medio, ahí estamos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, 92 puntitos, nada más, nada más, y bueno, así termina el día de hoy, con un 98% de servicio, muy bien hecho, vamos a ranking 10, muy bien, bueno, creo que vamos a dejarlo por aquí, a la siguiente de los seguimos, espero que les haya gustado, like favoritos, y compartir si quieren, y bueno, nos estamos viendo en otra, chau chau.